Muchos llegan a Australia e inmediatamente sueñan con poder quedarse en este país. Hoy les traigo una historia de cómo un chef logró su residencia, pero esta historia no es sobre esta profesión en específico, sino aplica para todos con sueños similares. Es una historia de perseverancia y de no botar la toalla cuando nos cierran muchas puertas. Diego, colombiano, quien aplicó tres veces a un proceso y no se le dio, finalmente yéndose a vivir lejos de las ciudades, en el bosque, y trabajando allí, se le dieron las cosas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos con Diego. Hola, ¿cómo estás? Bien. Tenemos un video súper especial. Diego es colombiano, bogotano, un rolo que nos va a contar cómo fue su proceso de residencia y cómo se logró convertir prontamente en ciudadano australiano. Si Dios quiere, sí. Sí, todo sale bien. Bueno, Diego, empecemos. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué Australia? ¿Cómo llegaste acá? ¿Cuánto llevas? Bueno, yo llegué en mayo del 2014. Llegué en pleno invierno con muchas ganas, como muchos colombianos llegamos acá, con un poco de inglés, pero con ganas de trabajar, dispuesto a trabajar en lo que fuera, con muchas, muchas ganas de comerme este país como tal. Hace siete años que yo llegué, mi idea era irme para Canadá, pero alguien me dijo que era muy, muy difícil para mí obtener una visa por el perfil que yo tenía. Tenía 20 años, estaba soltero, no tenía hijos, entonces me dijeron, no pierda su plata y más bien intente otro lugar. Y al yo saber que Australia era un país donde te dejaba trabajar 20 horas, donde era más obsequible obtener una visa, pues intenté. No lo pensaste y te lanzaste. Exactamente. ¿Y cómo fue ese proceso de conseguir la visa? ¿Fácil o...? No, pues al principio yo dije, listo, pues voy a aplicar la visa. Cuando me enteraron, me dijeron, listo, tienes que hacer este papel, este otro documento, y cuando me dicen, tienes que demostrar 1.500 dólares al mes por todos los meses que vas a estar en el país. La plata. Más lo del seguro, y yo decía, bueno, ¿cuánto es eso por seis meses que yo quiero trabajar? Claro, cuando yo veo y digo 24 millones y yo quería venir por un año inicialmente, ¿no? Mucha plata. Entonces ya la cuenta se sumaba a 51 millones de pesos y yo dije, no, Dios mío, obviamente me desilusioné, pues porque yo no tengo esa cantidad de dinero, no la tenía y obviamente pues era muy, muy difícil. Y pues cometí el error de desilusionarme y dije, como ya, Australia no, Australia no lo va a poder hacer. Sin embargo, tuve un golpe de suerte que una tía mía le dieron una pensión, no sé, como un mes antes. ¿Y te ayudó? Y yo no sabía cómo funcionaba el patrocinio, yo pensé que era que la plata tenía que estar a mi nombre. Lo que yo no sabía y desconocía era que una persona cercana como un tío, un padre, un abuelo podía darte ese patrocinio. Y al averiguar yo me di cuenta que la plata que mi tía había recibido de la pensión me pudo servir a mí para lo de la visa. Buenísimo. Entonces tuve súper... Pues hiciste todo el proceso, todo salió bien y llegaste, ¿escogiste Golcos? Golcos, sí. ¿Por qué escogí Golcos? Porque era la ciudad más barata con los cursos más baratos y segundo por la calidad de vida, pues porque era más de playa, más de vacaciones y todo eso. Y pues yo al ser de Bogotá, pues... ¿Querías el cambio por eso? Claro, sí, sí, yo quería sentirme en vacaciones al principio, que es lo que siempre hablábamos de, digamos, que hay personas que les gusta más la ciudad como Melbourne, Brisbane, Sydney. Tal vez yo soy como más de pueblo, más de ciudades pequeñas como Golcos. Sí. Que ahorita en este momento está creciendo un montón y está dejando de ser la ciudad pequeña para convertirse en una de las ciudades principales. Pero en ese momento era pequeñita. Y bueno, llegaste y ¿cuál fue el proceso? ¿Tú siempre pensaste que tú venías por un ratico y te devolvías? ¿O tú decías, madre, me voy a quedar a vivir en Australia? No, yo sí venía con muchas ganas de quedarme, pues porque yo estudié de gastronomía en Argentina, pero eso fue en el 2010. Y volví a Colombia y trabajé en call centers y mis papás son fotógrafos, entonces como que trabajamos así en eventos, en matrimonios y en primeras comuniones. Entonces yo decía, no sé si me da yo en Colombia. Yo siempre quería salir a Estados Unidos, a Canadá, a cualquier otro lado. ¿Dónde fuera? Sí, sí, sí. Entonces dije, no, vamos a probar a Australia. Yo venía con ganitas de quedarme, entonces lo primero que llegué a averiguar fue cómo extiendo la visa. Ya el primer mes yo estaba con ganas de extender la visa, cómo consigo trabajo. Y son las cosas que uno a veces hace que se afana uno mucho de que quiero todo ya. Entonces yo ya el segundo día con el jet lag y con el cambio de horario en la cabeza, pero yo ya quería tener trabajo, tener cuenta, tener ya la otra visa. Pero es que venías con la necesidad de buscar todo, de que le tocaba a uno rebuscarse. Nada más que es que toda la plata, lo que yo ahorré en Colombia, me lo gasté en tiquetes, en visa, en muchas cosas. Yo llegué acá a Australia con 300 dólares, que son 600 mil pesos en ese entonces. Y para mí 600 mil era harto, pues porque comía con eso en Colombia. Pero acá 300 dólares. ¿No aguanta más de dos semanas? No, 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 muy poco. Y yo dije, no, tengo que empezar a hacer lo que sea. Llegué y gracias a Dios, como a los 15, todas las personas que conocía, todos los colombianos, era como, oiga, yo estoy buscando trabajo por si necesita algún cleaner, limpieza, lavó platos, algo, lo que sea. La actitud veracuera. Entonces toda la gente como que decía, oiga, ese muchacho tan, sí, como tan chistoso. Y lo que yo siempre digo, las personas tienen que venir acá con mucha actitud, con ganas de trabajar. Es diferente porque uno en Colombia dice, o sea, yo voy a ir a limpiar un baño, es como que uno lo piensa dos veces, pero acá a uno se le olvida el título, el estrato, todo. Lo que sea, acá lo que salga. Claro. Y conseguiste trabajo y empezaste a estudiar y el inglés fue mejorando, ¿y qué pasó después? Bueno, sí empecé a conseguir trabajo, que eso es una de las cosas más importantes también, que uno siente más estable este país. Uno consigue trabajo en Australia y yo creo que la vida empieza a cambiar. Ya uno se puede acomodar más, ya uno piensa futuro, ya uno ve muchos planes posibles cuando uno consigue trabajo. No, y que ya ganas en dólares, entonces ya no estás traduciendo el peso colombiano al dólar australiano, pues que al principio yo llegaba y decía una Coca-Cola de dos dólares, cuatro mil pesos por una Coca-Cola así de pequeña cuando en Colombia una de tres litros vale, no sé, tres mil pesos. Mucha plata. Entonces, bueno, conseguí trabajo, ya dije como voy a ponerme de pilas en el inglés, yo quería era sacar mi IELTS, que quería subir mi nivel de inglés, estudié IELTS, presenté el IELTS, saqué el IELTS que yo quería pues porque me puse pilas a estudiar muy bien. Entonces ya se me había acabado la visa y dije, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Estuve también muy de buenas que ese año en que yo llegué, pusieron en la lista de skills la profesión de chef. Hay que explicar que en Australia hay una lista de carreras y que esa lista de carreras es la que, si uno tiene una carrera de esa lista es mucho más fácil acceder a una residencia en algún momento. Entonces tú contaste con la suerte que tenías tu carrera ahí. Sí, luego apenas escuché, no, pusieron chef y todo el mundo súper feliz porque habían puesto la carrera de chef y de cook en la lista, entonces yo dije, no, esto es una señal, yo me tengo que quedar acá, yo tengo que estar acá, obviamente tratando de motivarme a mí mismo, pero bueno, ya después llegó el momento de extender la visa, extendí mi visa con un curso de commercial cookery que es como gastronomía de acá, entonces hice certificado 3, certificado 4, diploma y advanced diploma, ¿no? Es como tres años de estudio. Es como tres años y medio, sí, es harto dinero, pero pues lo que decíamos, ya uno trabajando, uno dice, se puede pagar, sí se puede hacer. Entonces ya después hice mis cursos y ya iba terminando como los últimos seis meses del último curso y yo ya sabía que tenía que aplicar a un sponsorship o encontrar alguna manera para quedarme como residente. Seis meses antes dijeron que ya se iban a acabar los sponsorships, en la noticia salieron que el gobierno se iba a poner súper estricto, entonces yo me preocupé, yo dije, no, ¿ahora qué voy a hacer? Tanto esfuerzo, tanta cantidad de dinero, no, 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 yo no puedo perder todo este esfuerzo. Entonces fui donde un abogado y le dije al abogado, oiga, ayúdeme, yo necesito trabajar y todo hacer esto, y yo en ese entonces estaba trabajando en el Marriott como chef y también tenía trabajos de cleaner por la noche y como para pagarlo la visa. Entonces el agente migratorio me consiguió un restaurante donde ofrecían sponsorships y lo primero que me dijo el dueño del restaurante me dijo, yo no creo que usted sea capaz de este trabajo. Y a mí ese yo no creo, me dijo como, lo voy a hacer y le voy a mostrar que sí, pues porque tal vez le escuchan o no el acento, el inglés, pues un peladito también de 23 años, pues, chiquitito, joven, yo no sé es que sea el alto ni nada, pero entonces me dijo como, yo no, yo no creo que usted pueda. Y a mí me dijo eso y yo dije, ah, no puedo, pues sí, ese día de la prueba, el trial, yo eso me movía, los sartenes, pues, yo sudando porque sí se estaba sudando, un calor infernal, pero yo con esas ganas de decirle como si yo que sí puedo y se acabó el día y el chef me dijo, me gusta su trabajo. Ah, sí, entonces como que siente uno esa satisfacción de, primero dejar el país, el nombre del país en alto y pues sentirse uno como si puede. El caso fue que, bueno, me dio el trabajo, yo no quería el trabajo como tal, solo el trabajo, sino quería el sponsorship. Claro, lograr la residencia al final. Y después de conseguir el trabajo pasaron tres, cuatro meses, ya me desilusioné otra vez porque dije, bueno, pasó todo este tiempo y nunca aplicaron al sponsorship, yo pagué cuatro mil dólares al abogado, pues, para que me hiciera esa conexión entre el restaurante con la agencia. Nunca me aplicaron a la visa, yo estaba trabajando, entraba a trabajar como a las ocho de la mañana y salía a las diez de la noche. Con media hora de break, claro, hacíamos el desayuno, el almuerzo y la cena. Todos los días. Y todos los días, cinco días a la semana, yo llegaba a la casa, pero rendido, sin ganas de hacer nada, oliendo a pescado porque era un restaurante de comida de mar. Entonces, llegaba a la casa oliendo a todo menos a rico. Entonces, ya dije como, no, yo esto es la verdad, el esfuerzo que yo estaba haciendo era muy, muy, muy alto para lo que en verdad, y son varios años que uno tiene que estar amarrado a un sponsorship. Entonces, te dijiste, no, esto no va para ningún lado y estoy perdiendo acá mi tiempo y la plata y todo. Entonces, ¿qué hiciste? Claro, entonces me devolví para Gold Coast y conseguí otro restaurante que me dijo, bueno, vamos a ayudarle con el sponsorship. Volví a aplicar, obviamente, esos cuatro mil dólares que pagué con el de Brisbane a la basura. O sea, pagar de nuevo. Sí, 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 al principio. Entonces, lo que yo hice fue, me vine para Gold Coast y apliqué a la visa de sponsorship, que en ese entonces era la 457, que es una visa que uno, digamos, tienes que estar tres años con la compañía y ya después de esos tres años puedes aplicar a una visa que es la 187, que es la visa de permanent resident y ya después a uno puede obtener una residencia. Es como un matrimonio. Sí. Es un proceso largo. Sí, claro. Y quedarías casados con esa empresa. Claro, por eso yo siempre que le digo a las personas que aplican a un sponsorship, ya sea de trabajo o lo que sea, estén seguros de con quién van a aplicar, porque es un matrimonio y para romper un matrimonio es muy difícil porque se involucra dinero, se involucra tiempo, estrés, hay muchas cosas de por medio que la gente no ve, pero hasta que le pasan esas cosas malas uno aprende. ¿Y qué pasó? ¿Con eso funcionó o no? No, ojalá hubiera funcionado con eso. Bueno, yo apliqué ese sponsorship, el trabajo pues si ya estaba trabajando menos horas, 45 horas a la semana. Lo normal. Ser chef no es fácil porque es difícil como muchas otras profesiones, mesero, lo que sea, es difícil cuando no tienen sponsorship, pero lo que pasó con ese restaurante fue que yo apliqué a mi visa, me la probaron y yo ya dejé ya, cogí del cielo, ya solo desesperada, seguir trabajando, seguir con ganas y no. Resultó que a los tres meses de yo haber tenido esa visa, cerraron el restaurante porque quebró. ¡Hijo de madre! Entonces, no, pues yo hice como... O sea, el segundo intento tampoco funcionó. No, y ese segundo intento me valió 14 mil dólares. ¡Ay, mucha plata! Muchísima plata porque es abogados, visa, pagos, es mucho dinero. El mismo, el dueño del restaurante con el que quebré, con el que quebró, tenía otra cafetería y me dijo, no, Diego, pues pase sus papeles a la cafetería y sigue el sponsorship en la cafetería. Yo dije, ah, bueno, por lo menos. Sí. Dicho y de hecho, lo hice, pagué como 3 mil 500 dólares de esa transferencia de empleador. Bueno, me aprobaron la transferencia, yo ya estaba tranquilo, ya dije, me cambié el horario porque ya trabajaba más horas, estaba trabajando 60 y pico de horas a la semana. Entonces, ya estaba como, bueno, ya me metí la mano, pues ya me toca meter el brazo. Después de eso, empecé a trabajar motivado, tal, tal, tal. Cuando a los dos meses de que me aprobaron ese cambio de empleador, cerraron en la cafetería. También. ¡Ay, no! Quebró, y yo dije, ¿y por qué? Yo ya estaba perdiendo la cabeza. Sí, tal vez no la esperanza, porque yo tenía como esperanza de poderme quedar acá. Pero ya cuando le pasa a uno una, dos y tres veces, ya se empieza uno a pensar como, ay, ¿será que sí estoy acá haciéndolo bien? ¿Será que vale la pena? ¿Será que le estoy forzando las cosas? Ay, no, pero ¿y qué pasó? Entonces, ¿cómo estás acá? Porque yo creo que uno a la tercera, uno ya se desmotiva mucho. Sí, sí, yo estaba súper desmotivado. Mis amigos realmente fueron de gran ayuda, porque eran, no, Dieguito, hágale, usted puede, eche para adelante. Habían días que yo decía, como, no, echo la toalla, me voy ya a la casa de mi mamá a llorar, ya no quiero más esto, tome su residencia, ya no quiero nada. Habían otros días que decía, como, bueno, no, otra vez vamos a intentar. Pasó lo de que me negaron, no me negaron esa visa, pero ya... ¿Se estaba acabando tu visa? Se acabó mi visa. Y lo que pasó fue que, como el restaurante quebró, yo no podía extender más mi visa, porque ya estaba, ya estaba en el tope de las visas, ya no pude volver una visa de estudiante. Sí, en teoría uno no puede regresar en las visas. Claro, que es ahorita lo que mucha gente recomienda, digamos que uno tenga una, como un nivel de visas, que si estudias inglés y después estudias enfermería, después tienes que hacer un doctorado en enfermería, una maestría, que sigas un nivel. Entonces, lo que yo hice fue saltarme todos esos niveles y estar en sponsorship, y ya quería devolverme a un nivel. El gobierno me iba a decir, como, no, porque es que usted... Sin embargo, lo hice y fue una visa súper riesgosa porque me tocaba a ese lado, si no me tocaba volverme. ¿Te arriesgaste? Me arriesgué, sí. Es de esas visas que uno aplica y le dicen los agentes... Que Dios lo bendiga. ...aplicamos, pero no le garantizamos nada porque se está haciendo algo que el gobierno no les gusta. Claro. ¿Y te salió? Claro, sí, no, y fue una visa guerreadísima porque me mandaron un cuestionario de muchas preguntas diciéndome, pero usted, ¿por qué se le pasó esto? ¿Por qué no reportó? Si usted es su empleador, lo estaba explotando, ¿por qué no reportó que esto? ¡Hijo de madre! Muchas cosas que uno a veces por ingenuo comete el error de no hablar y no decir, como, oiga, voy a reportar esto, pues porque me puede servir. O tener evidencia. Claro, y yo no tenía esa evidencia. Sin embargo, apelé a esa visa y me la aprobaron y ya tenía el último año de visa de estudiante. Dije, bueno, ya me voy con mis estudios, ya me voy a volver a Colombia, ya... A mí la verdad no me molestaba volver a Colombia. Siempre el hotel mamá está allá en la casa y los recibe a uno con los brazos abiertos. Pero, sin embargo, yo tenía esa cosita de, uy, cuando me dijeron como que no puede, pues si va a poder. En esa época, toda la gente sabía mi historia, pues decía como, uy, pobre man, todo lo que te pasa. Has sufrido tanto y nada le sale. Es que sos de mala suerte que le hagas una a uno. Mis mártires, Pablo Remalas era yo. Pero, sin embargo, yo lo que digo es tener actitudes, es querer es poder. Y esa era la idea ahí, pues yo desde que llegué en el 2014, yo quería y quería y hasta que lo hice. ¿Y cómo pasó? A mí nunca me habían dicho las visas regionales, ¿no? Las visas regionales son diferentes. Aplicar una visa en una ciudad como Sydney, Melbourne, Brisbane, porque al ser regional es más absequible tener una residencia más rápido. Sí. Igual, acá hacemos un paréntesis. Todo esto puede cambiar mañana, en un mes, en un año. Entonces, esto no lo tomen como una asesoría de gente migratorio. Esto hay que asesorarse correctamente, sino que es Diego contando su historia. Entonces, ¿conociste la visa regional? Conocí la visa regional y me dijeron, no, es más fácil, váyase a este lugar, váyase a otro lugar. Y me refirieron a un hotel que queda en las montañas, que ha situado en la mitad del Lamento National Park. Y, pues, al ser una zona en la que muchas personas no quieren trabajar, te dan una visa reciente más fácil. Claro. Entonces, pues, era tomar la decisión de yo dejar mis chiritos acá, de, pues, dejar mis amigos, dejar todas las cosas. A irme a la mitad de la nada. A la mitad de la nada, unas montañas. Claro, sí, sí. Yo decía que me gustaba Gorkos porque era quietico, pues, me fui a vivir por allá donde no había nada. Y allá vivías y trabajabas y dormías y comías y ya. Sí. Claro, ya conseguí el trabajo allá. Ya, entonces, dije, esta es la última que voy a aplicar al sponsorship. Otros 14 mil dólares que valió la visa. Pero ya, yo entregaba esa plata, pero temblando así, porque yo decía, ay, yo otra vez. Sin embargo, apliqué esa visa y así como las cosas de Dios. Apliqué y a las cuatro semanas me aprobaron la residencia. Ay, no. Puedes creerlo así. Tantos años que yo decía, yo siempre me repito a mí mismo. Yo me preguntaba el por qué, por qué me pasa esto, por qué cierran los restaurantes, por qué, por qué, por qué. Y nunca me pregunté para qué. O sea, el para qué es como para qué. Vivir esa experiencia. Claro. Y aprendiste este proceso. Mucho. Y yo creo que si no me hubiera pasado todo eso que me pasó, no valoraría lo que tengo hoy. Como esa tranquilidad, digo, como sufrí, sufrí, sufrí. Y hoy, Diego, como por lo menos tanto que sufrí, me dio ese fruto que es poder me quedar acá más tiempo. Y Diego es súper trabajador. Es de las personas más trabajadoras que yo conocido acá en Australia. Incluso, ¿qué has logrado, Diego? ¿Qué lograste este año? ¿Comprar tu? Propio apartamento, gracias a Dios. Que eso fue una ayuda grandísima que yo digo, ¿cuándo en mi vida pensé yo tener una casa? Sí. Y pues yo, cuando pasó lo de la residencia, yo seguía pensando, no, yo tengo que seguir pensando que tengo que pagar un abogado. Y eso el abogado se iba a una cuenta y yo decía, no, esto es la casa. Esto es para comprar una casa, para comprar una casa. Y pues gracias a Dios se tuvo la residencia y al año exactamente compré mi primera casa. Qué bueno. Gracias a Dios. Felicitaciones. Bueno, los sueños se cumplen con mucho trabajo, perseverancia, no botar la toalla. No, nunca boten la toalla. Y tener paciencia. Sí, 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 yo se los dejo como consejo. ¿Algún otro consejo para, si alguien ve esto? Sí, sí, muchos consejos. Obviamente uno de ellos es, no desistan, no es fácil porque las cosas no son fáciles. No es que tú llegas al aeropuerto de Australia y te dicen, sí, tome su residencia. No, es difícil, pero es un pasito a pasito. Obviamente las nuevas personas que llegan a Australia, siempre enfóquense si en verdad quieren quedarse acá. No pierdan su tiempo estudiando muchas cosas. No estudien una cosa acá, otra cosa acá. Estudien inglés y ya después de eso asesórense bien. Y vayan por un camino. Y vayan por un camino que tal vez eso fue las cosas que a mí no me dijeron. Y pues por eso cometí muchos errores. Y otro consejo es, sigan adelante con todas las cosas que les pasen. Pues porque, o sea, me pasaron una, dos, tres veces. Lo iba a seguir intentando hasta que algún día pudiera salir. Entonces no desistan y sigan para adelante con sus sueños. Ay, gracias por contar tu historia. Y espero que sea motivación para muchos y que las cosas se pueden. Bueno, gracias, gracias Diego. Gracias, chao. Gracias. Pero con besitos. Gracias.